¿Cómo está usted? Este es un corte informativo de México al Día. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la empresa coreana Kia Motors establecerá su primera planta automotriz en México. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó este anuncio. Esto demuestra la confianza que tienen los inversionistas globales en el presente y futuro de México. El gobierno de Sonora absorberá de momento los gastos para reactivar la economía en las poblaciones afectadas por el derrame tóxico en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora. Se invertirán 100 millones de pesos. Cerca de 350 elementos de la Gendarmería Nacional llegaron a Valle de Bravo, Estado de México, para reforzar la seguridad en la zona. Esta es la primera operación de la corporación desde su puesta en marcha la semana pasada. El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Darío Seguera, informó que Antonio Torres, alias El Americano, fue dado de baja de la Fuerza Rural. Esto luego de la difusión de un video donde se le ve reunido conservando Gómez la tuta. En el mundo, tras 23 años de prisión, el colombiano John Jairo Velázquez, alias Popeye, jefe de sicarios del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, salió en libertad. Y en los deportes, el futbolista Raúl Jiménez fue presentado con el Atlético de Madrid. El presidente del club, Enrique Cerezo, deseó suerte al delantero mexicano. Esto está informado. Hasta la próxima. No 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 ¡Gracias!